Por vuestra seguridad no consumas nada de lo que va a aparecer en este vídeo. Dice la leyenda que durante la Edad Media las brujas eran unas mujeres capaces de subirse a su escoba y volar. Por supuesto es mentira. Sin embargo lo que sí que es cierto es que en aquellos momentos había mujeres que conocían las propiedades de las plantas. Conocimientos que transmitían oralmente. Y había personas que ya fuera por superstición, por miedo o por experiencia. Acudían a esas mujeres en lugar de ir a un médico en una época en la que la práctica médica era poco más que practicar sangrías y equilibrar los humores. Esas mujeres en ocasiones transmitían un conocimiento que siglos más tarde sería aprovechado por la farmacología en la elaboración de fármacos eficaces. Medicamentos como la aspirina, la codeína o la colchicina proceden de moléculas obtenidas de plantas como el sauce blanco, la dormidera o el quitameriendas. En otras ocasiones también transmitían conocimientos puramente supersticiosos como aquellos que dieron lugar a la hipótesis del signo vegetal, que es la errónea creencia de que la planta se parece a aquello que va a curar. De ahí que usaran la viborera para tratar las picaduras de serpiente o la pulmonaria para afecciones pulmonares, aunque ninguna de ellas funcione. Pero eso es otra historia. Ya en el siglo I Apuleyo menciona en el tercer libro de su asno de oro a la bruja Pánfila, que se unta el cuerpo de pies a cabeza con una misteriosa pomada para experimentar seguidamente fuertes convulsiones extáticas, convertirse en un búho y salir volando por la ventana emitiendo un terrible alarido. Pero, existe la posibilidad de que la leyenda tenga una parte de verdad. No digo que las brujas volasen, ni mucho menos, pero sí que es posible que ellas percibieran de algún modo que eran capaces de volar. Es posible que aquellas mujeres conocieran bien los efectos psicoactivos de ciertas plantas. Es posible que aquellas mujeres prepararan realmente ungüentos con dichas plantas. Claro, que sin los aditivos fantasiosos y repugnantes que les atribuyeron las denuncias de la Inquisición. Los eruditos Jerónimo Cardano y Guillain Batista de la Porta, a finales del siglo XVI, fueron los primeros en registrar detalles sobre el ungüento de las brujas. Ellos elaboraron una hipótesis alucinatoria del vuelo de las brujas, debido al efecto psicoactivo de los alcaloides presentes en las plantas utilizadas, lo que se producía no era un vuelo real, sino una enajenación mental. Ante mis ojos danzaban primero caras terriblemente deformadas de seres humanos. Después tuve de pronto la sensación de volar millas y millas por el aire. El vuelo se vio interrumpido repetidas veces por profundas caídas. Al final vi la imagen de una orgía con grotescos disparates sensoriales. Eso escribió el etnólogo alemán Wilhelm Rieck Peukert, tras probar en su propia piel el ungüento descrito por de la Porta. Este ungüento incorporaba cuatro plantas. La belladona Todas las partes de esta planta son tóxicas por la presencia de varios alcaloides, entre los que se incluye la atropina. Produce alucinaciones, delirios, y viene acompañado de una descoordinación motora y convulsiones. El acónito, también llamado matalobos, contiene uno de los venenos más potentes del reino vegetal, la aconitina. Un solo miligramo de este principio activo es letal para un adulto medio. Sin embargo, dosis más bajas producen un efecto anestésico en las extremidades y una sensación de estar volando. El veleño negro, en cuya composición encontramos la eosfiamina, cuyos efectos incluyen desorientación, alucinaciones y euforia, así como una alteración en el comportamiento afectivo y pérdidas de memoria. Y el estramonio, que además de atropina e eosfiamina, contiene también escopolamina, otro principio activo que fácilmente es mortal, pero que en dosis bajas puede causar delirios y efectos de psicosis. Según esta hipótesis, ya podemos entender cómo volaban las brujas. ¿Pero por qué lo hacían sentándose en una escoba? Pues porque esas drogas, aplicadas en un ungüento de base grasa, se absorben de forma más eficaz si se aplican sobre las mucosas. E impregnar el palo de una escoba con él y flotarse en la zona sexual podría favorecer que se combinara la excitación sexual inherente al acto con los efectos farmacológicos de las drogas. Por supuesto, es posible que el origen del mito sea otro y que estos ungüentos nunca se llegaran a fabricar por parte de estas mujeres. No lo afirmaré ni lo negaré. Sin embargo, los efectos de las plantas son muy ciertos, muy reales y muy peligrosos. Buenas noches y que tengáis una buena noche de los muertos.